Fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviendes De guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tú te ves tan bien Pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Cómo sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo lo sé interpretar Si todo va bien No hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes Que te quieres quedar No empezó pero ya sabes cómo va a terminar Presiento Que quieres acabar encima de mí Dime y yo paro el tiempo Siempre recuerda que tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras, tantas son las horas Cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo, un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo mi nena